El ricolino dice que, el último video de Pueblo me mostró que el Uriel tiene una pinche carota largototota a pasada de burger parece caricatura de los noventas x de pinche papadota maymen barbilla roja guanabé xd No, pues sabes que me enseñó la vida güey, que tu hermana y tu prima y tu mamá yo siempre me las voy a coger y te chingué